En Aguascalientes se reportó la caída de una avioneta de una escuela de aviación cerca del aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo. Al lugar se trasladaron paramédicos y servicios de emergencia. La avioneta fue encontrada con dos tripulantes atrapados en el interior. Se trata del instructor de vuelo y del alumno. Ambos presentaron lesiones de gravedad, por lo que fueron llevados de emergencia a recibir atención médica. Esta avioneta cayó en una zona despoblada, por lo que no hubo riesgo para más personas. Este caso, por supuesto, ya se investiga. El reporte de una aparente caída de una aeronave, de un avión ligero, de una escuela de aviación que se encontraba realizando prácticas de vuelo, prácticas de lo que se le conoce como toques y despegues. Esto es que la aeronave en vuelo toca la pista del aeropuerto e inmediatamente se eleva. Son prácticas que le permiten a los pilotos en formación el saber cómo atresar y cómo elevarse de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Las prácticas se están realizando con normalidad. Aparentemente, en la última aproximación, en el último giro hacia la pista, se presenta alguna situación mecánica.